ella jamás, jamás dijo que Laura era responsable de él, ya saben qué, dice, ojalá que tengan paz en su corazón, Laura Zapata, dice, Ise Domínguez, entiendo a Laura, pero para qué le sirve vivir con tanto odio, la única que se daña es ella, dice Hilda Martínez, lo que vivió Laura no fue fácil, porque no creo que sea fácil que tu mamá la dejó por un hombre, no me lo imagino la verdad, así que no la juzgo, dice Ana Sacramento. Pues ya estamos listos, te voy a contar, te voy a contar, y con esto, Chacal, porque quiero que sepan que mi Chacal se enoja cuando me beca en el celular, que estamos chambeando y estoy acá, pero pues es así la chamba, la chamba hay que estar un ojo al gato y el otro al garabato, el día, en este preciso momento, está llegando Talía a las instalaciones de Galloso, de Galloso de Santa Fe, tenemos ahí unas personitas que siempre nos andan apoyando, que tienen su canal, que se llaman Sociólogos, la licenciada se fue a meter, se fue a meter, ella es vecina de ahí, se fue a meter, ayer les llevó café a los reporteros y todo, y en este momento nos está mandando la llegada de Talía y de Camila Sodi, ya las tenemos listas Barnaby, ya las podemos correr, después de hacer un zoom desde ahí, ¿qué hacemos? Pues bien, ok, a ver, vamos a pasarla, le ponemos su logo, yo lo pongo, ok, venga. Yo ni siquiera las he visto. Mira, ahí frénala un poquito, Talía en México, como se los dije ayer, Talía escoltada, el día, ahí déjala, ahí déjala, el día de ayer, ella llega a las 9 de la mañana, ella se fue y regresó, porque tenía que estar, tenía que estar aquí, y fue por su, se dice mucho, que fue por sus hijos y que fue por su marido. Aquí en estas imágenes solamente estamos viendo a Talía, ella está ingresando en este momento a Galloso, porque de ahí van a partir hacia el hospital francés. Compañeros reporteros, pélense para el francés, allá la van a ver. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en estos momentos, agradezco a los sociólogos que nos, que anden ahí de chirinoleros, de metiches, ya están ahí desde temprano, mira, están ahí bien escondiditos, ahí están afuera de la sala. Justo lo que decíamos, ¿no? Lo que nosotros queríamos ahorrarnos esa parte de meternos y ver todo este, ellos lo hacen el día de hoy temprano, ven la llegada de Talía, ven la llegada de Camila, por ahí me están diciendo que también está Camila. A ver, vamos a... Este es donde se ve Camila, que era la seguridad que hablábamos el día de ayer, ¿no? Que traían un fuerte dispositivo, ahí está la seguridad del lugar, están checando que todo esté bien. Ahí va, ahí está la entrada de... Camila no alcanza a ver con quién va, pero vamos a ver. Ahí va subiendo. La seguridad de la seguridad que traen ahí. Pausala y quítala un poquito, quítala, ahorita te digo por qué. Vamos a poner a otra vez el de Talía, por favor, a ver si tenemos. A ver, déjalo correr y quita este audio. Pues ahí está, esto es lo que está sucediendo en este mismo instante. Hace unos escasos cinco minutos, Talía, su llegada a esta funeraria, hace su arribo, porque repito, tenemos información precisa que después de esto se van a ir hacia el hospital francés. Entonces, ahí será, no sabemos, eso sí no, ponme a cuadro o quita esa imagen, no voy a la correr. No sabemos, no sabemos si la van a cremar, si la van a sepultar, pero de que va, de que va a estar hoy en el Panteón francés, así va a ser, ahí van a ser los servicios. Y bueno, esto está corriendo minuto a minuto, acaba de llegar Talía, acaba de llegar Camila. Y bueno, para darle su último adiós a Ernestina, a Ernestina Zodi. Son imágenes exclusivas, son imágenes exclusivas que hasta este momento solo las puedes ver aquí en Cadri Paparazzi. Gracias a, va que va, sociólogos que están ahí metidos, que están ahí haciendo su chamba, andan de chirinoleros, les digo yo. Pero bueno, muchas gracias por las imágenes, me las acaban de enviar, me dicen que no tengo problema, que las puedo utilizar. Lo cual, bueno, pues ahí está, la llegada de Camila, la llegada de Talía, y bueno, esto es lo que sucede en este preciso momento. Mi querido, mi querido chacal, que ya se metió ahí un chingadazo. Me dio miedo. Ya estoy, mi hijita mía, que me duelen las rodillas, dame un golpe de estos. Ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Cómo ves mi chacal? Ahí están las imágenes. Imágenes fuertes, ¿eh? No las pudimos sacar completamente por lo que vienen ahí los niños y no trae blur. Hay que ahorita hacerles ahí alguna corrección o hacer una cartera de pantalla. Pero yo ya que vi el video, Camila se viene cuidando en todo momento. Todo. Se dio cuenta de que estaban ahí. En todo momento. Señaló y no sé qué haya pasado después. Ojalá que tu contacto esté bien porque se ve que ahí les dice a los de seguridad que checaran allá porque estaban como que grabando. Pero bueno, así está la situación. Ahí están las imágenes, imágenes en exclusiva. Aquí en Cadre Paparazzi, de Thalía, de Camila, llegando en estos momentos a Galloso. Y bueno, vamos a seguir informando de todo esto que esté sucediendo. En el siguiente video, ¿qué sale, Barnaby? Ah, ok, dale, dale. Deja a ver acá yo qué se ve. Lo voy a poner, ¿no? A ver, venga, 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 venga. Mira, ahí se ve como, pues, totalmente, totalmente, vamos a, vamos a, 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 a dar, vamos a implementar ese curso. Vamos a dar curso de cómo hacer paparazzi. Mira, ya nos aprendieron. A ver, ¿quién es Lobica? A ver. Diego Luna. Ah, ok. Mira qué buen ojo tienes. Diego Luna. Está ciego ya. Pues ahí entrando, mira. Diego también es siempre apoyando a la familia, a la familia de su exesposa, estando ahí presente y qué bien. Eso también habla muy bien de Diego, ¿no? De cómo a pesar de tener esta separación, de no haberse entendido, pues sigue estando ahí en momentos tan importantes. Y lo que decía yo hace ratito, en momentos en donde necesitas el apoyo de alguien que sin decirte nada, con la pura presencia, estar ahí parados, estar ahí en esos momentos duros, sientes en el corazón muy bonito ver a gente que fue muy importante en tu vida y que está ahí contigo. No, y además es el papá de tus hijos, mi chacal. Digo, no todos terminan, ¿no? No, por eso. Pero qué bonito, qué bonito, porque si tú decidiste tener hijos con cierta persona, es porque en algún momento realmente se amaron, ¿no? Y qué padre que en estos momentos podamos ver esto. Ahí están las imágenes. Mira, vamos a correr un poquito más de imágenes de la llegada de Thalía. Ahí se da cuenta. Vamos a poner, tenemos otro más, ¿lo pongo ese? A ver, vamos a ver. Ahí está llegando. Pon el de Thalía una vez más, una vez más el de Thalía y lo vamos frenando, mi querido Barnabia, o tú, mi chacal. Esta es la llegada en este momento a funeraria Galloso de Santa Fe de Thalía. En este momento se ve ahí con su escuelta principal, que siempre anda con ella. Ahí está. Y bueno, pues, a la llegada en este momento, porque de aquí, de Galloso se van al hospital, al hospital francés. Al Panteón. Al Panteón, ay, sigo con el hospital. Al Panteón francés. Vamos a ver otro video, este también nos llegó ahorita. Ok. Vamos a ver qué trae. Sí, yo creo que se hubiera ocupado un Zoom ahí. No se alcanza a ver, pero ya están llegando toda la gente que los va a acompañar en este último adiós para Ernestina. ¿Quién es? A ver, déjalo, déjalo. Estamos descubriendo lo mismo que tú, junto con nosotros. Ah, es Camila, ¿no? Es Camila ahí. Desde ahí es Camila. No, porque Camila trae este vestido y ella trae pantalón. O está Lía, a su llegada. Oh, sí. ¿No se le puede hacer Zoom ahí? No, aquí no. Ok. Ajá, va. A ver, Barnabia se está rifando ahorita ahí, haciendo. A ver, vuelve a correr ahora el de las imágenes, ¿o qué tenemos de Camila? Porque tuvimos que ahí... Sí, mira, Camila va de vestido. Ahí es un tío que les dice que por ahí andaban grabando. Pero ve, tu contacto nunca bajó la cámara, ¿eh? Yo la hubiera bajado. Ella siguió firme, no sé cómo la... No, y luego con tantos escoltas ahí. Sí, no. No, pero a ver, seamos honestos. Si te ven a ti, mi Barnabia, a ti, mi chacal, te partan tu mandarín en casa. Entonces, ahorita ya estaría sin esas imágenes y con unos chingados encima. ¿Pero por qué? ¿Porque me veo más barrio? No, 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 no. A ti o a mí. O sea, en cuestión de hombre. Pero pues como la grabó una mujer, pues la piensa, ¿no? Ah, ok, perfecto. Ah, pues sí. Tienen una ligera ventaja, ¿eh? Porque también me ha tocado, y ya lo he contado aquí, historias de terror en donde a nuestras compañeras que nos han ayudado a hacer paparazzi, les ha tocado también, ¿eh? Friega. Mira, y veamos, no sé, no sé, no quiero decir una incoherencia, pero sabemos que Talía también siempre trae escoltas mujer para este tipo de cuestiones. Que sea su escolta. No sé si esta que viene ahí sea escolta de ella, mira, porque trae un escolta hombre y alguien que no se le despega, no sabemos si sea escolta mujer, no lo sabemos, pero de muy buena fuente siempre se ha sabido que sea, oye, mi chacal, ya estoy pensando cosas que no. Esa no es su hija, ella tiene una hija, ¿no? Es que son imágenes que están llegando en este momento y que estamos analizando junto con ustedes. No creo, no. No, no creo que sea su hija. No, sí es Talía y posiblemente alguien de de sus escoltas, de sus accidentes o algo así, ¿no?